Hola chicos y chicas En este vídeo os voy a presentar la colección de navidad de China Glaze de este año Que se llama Holiday Joy Y bueno, os voy a ir hablando un poco de cada uno de los colores Os los voy a enseñar En mi web tendréis dentro de poco fotos de cada uno de ellos Y nada, espero que os guste este vídeo y os quedéis a verlo Bien, como en casi todas las colecciones de navidad vamos a encontrar mucho rojo y mucho glitter Y para celebrarlo me he puesto el labio rojo y una camisa nueva de purpurina Que espero que os guste, con muchas lentejuelas Es muy poco yo, pero me gusta mucho esta, me gusta Bueno, vamos a empezar El primer color es With Love Y es un rojo tirando a naranja Liso, o sea, no tiene ningún tipo de shimmer, ni glitter, ni es mate, ni nada No tiene brillitos ni nada Y bueno, es un color muy opaco Porque en la primera capa ya queda bastante bien Lo que pasa es que yo siempre doy dos Para que quede completamente opaco Y de ese aspecto de cremoso Y bueno, es un rojo, como ya os digo, tirando a naranja Cuando yo digo tirando a naranja o tirando a azul No quiero decir que tenga brillos azules o brillos naranjas Quiero decir que La gama cromática que tiene En las mezclas, pues tiene Más azul O más naranja O pues se acerca a uno de los dos lados Este es un rojo bastante cálido Por eso de que se acerca más al naranja Y como digo Es muy muy cremoso Y se aplica genial El siguiente color es Red Satin Y es un rojo, como veis Un poco más frío Tira un poco más hacia Aparte de que es más oscuro Tira más hacia el azul Es muy fácil viéndolos al lado ¿Veis? Este es más naranja Y este es más azul Bien, lo mismo que el anterior Tienen los tres que os voy a enseñar Estos primeros tres Tienen el mismo tipo de acabado Son lisos Son cremosos Muy opacos Y resultan bastante Bastante fáciles de aplicar Porque con una sola capa Ya os digo que quedan bastante bien Y bueno, este es Red Satin Este tercero es el que llevo en las uñas No es para nada un rojo Sino más bien un borgoña Es el que llevo yo ahora mismo En las uñas Espero que lo podáis ver bien Y este sí que es un rojo Más negro Más morado Se ve Borgoña, burdeos Como lo queráis llamar Sigue siendo también un color crema Es el último de todos los que os voy a enseñar Estos tres son los únicos Que tienen acabado cremoso Es decir No tienen brillitos Ni tienen purpurina Ni tienen reflejos Ni nada Son colores tal cual Este siguiente Es Cranberry Splash Y es un rojo Con destellos naranjas Y plateados Este es muy muy parecido A uno Anterior De otra colección Que se llamaba Ruby Pumps Creo que de la colección Del Mago de Oz Solo que este tiene el shimmer Mucho más fino Y más triturado Lo que hace Que tenga reflejos Como Más reflejos Y se vea mucho más al sol Hace falta solamente una capa Y queda de lujo No se necesita más Y además Cuantas menos capas Le pongamos mejor Lo que pasa es que Tiene que ser una capa abundante Por eso digo que Realmente lo de cuantas más capas Mejor no siempre es así Si podéis poner una capa finita Y queda bien Mejor que poner una gorda Y bueno Es un rojo con brillitos Muy navideño La verdad es que la colección Me gusta muchísimo El siguiente Es un azul Y se llama Bluebells Ring Y es un azul Hielo Es decir Tiene reflejos Platas Reflejos azules Más claritos Depende de como le de la luz Se ve más oscuro O más claro Incluso en las uñas Si jugáis un poco Con el pincel En vez de aplicar De arriba a abajo Directamente Si jugáis un poco Con el pincel Si os da bien Podéis conseguir Que queden las vetas Plateadas En el color Lo cual hace que El color tenga como No sé Que tenga más juego ¿No? La verdad es que Lo estáis viendo ahora En el bote En las uñas Pintado no queda así Queda un poco más azul De lo que se ve Pero bueno Es el típico color Que Más que a navidad Es como muy hielo ¿No? Nieve A mí me recuerda A la nieve Al hielo A copos de nieve A No sé Es muy Es muy bonito Me gusta un montón Bien El siguiente Yo lo he llamado Árbol de navidad Se llama Winter Holly Pero yo lo he llamado Árbol de navidad Porque es Un árbol de navidad Es verde Con destellos Rojos Morados Rosas Dorados Azules Naranjas Plateados De todo Es La verdad es que es un color Muy bonito Este sí que es un glitter Y es un top coat Más que un pinta uñas Tal cual Se necesitan Como un mínimo Tres capas Para que quede opaco Sin embargo Solo queda Queda fantástico Sin llevar nada por debajo Me refiero Le pones tres capas Y aunque sea abusivo Porque es glitter Queda muy bonito Y yo soy de las que piensa Que estos colores No me quedan bien Pero la verdad es que El otro día me lo puse Para hacer las fotos Y tal Y a la gente le encantó Entonces estoy empezando A aficionarme A los colores verdes No sé qué más deciros Es un árbol de navidad Hecho Hecho pintaguñas De verdad Espero que en las fotos Se aprecie El siguiente se llama Pure Joy Y es un glitter También un top coat Es decir Con una sola capa No hacéis nada No probéis Y es glitter rojo Y dorado No tiene más Es bastante sencillito Me recuerda mucho Al del distrito De la electricidad De la colección De los juegos del hambre Los dejaré por abajo Los dejaré por abajo el vídeo Porque son muy bonitos Esos colores Y me recuerda mucho a ese Lo que pasa es que este No es naranja Este es rojo Entonces es un poco Pues eso En la navidad El... Es que son colores navideños Entonces a mí me han convencido El todo A mí me encantan El siguiente es Champagne Kisses Y es un color Oro rosado O... Es que es una mezcla Entre rosita, claro, salmón Con dorado Pero es todo glitter también Estos que os estoy enseñando Ya al final Son todo glitter Para utilizar Encima de otros esmaltes O para darle Varias capas Me estoy dando cuenta De que es igual Que mi camisa Y me encanta Y... Bueno, mucho glitter Ya sabéis Y los dos siguientes También son Mucho glitter Este se llama Glistening Snow Y es un color plateado Pero tiene reflejos De todos los colores Azul Naranja Rojo Verde Morado Rosa En fin Y... La verdad es que queda bastante bonito Pero ya os estoy diciendo Que estos son Para poner por encima De otro color O para usar solos Añadiendo Mínimo tres capas El siguiente Es Angel Wings Y... Es un... El mismo concepto Que el anterior Lo que pasa Es que Es de color dorado La... Por así decirlo El color que más resalta Es el dorado Tiene mucho glitter dorado Pero... Tiene destellos De todos los colores Que he dicho anteriormente Azul Verde Rojo Naranja Morado De todo Entonces bueno También es muy muy navideño ¿No? Tener la plata El oro Estos navideños Los típicos adornos del árbol Que son dorados Plateados Rojos Es muy navideño todo A continuación Tenemos un chunky glitter De los que yo llamo Que se llama Pizzas Y es glitter De color Plata Azul Verde Rojo Naranja Amarillo Rosa De todos los colores Pero es un glitter Bastante gordo Es decir No es un glitter Tan finito Como el que hemos visto antes Esto es más evidente Y... Se necesitan Por lo menos Tres capas Pero es que Queda demasiado Grueso Entonces yo considero Que este es más Para poner encima de otro Esmalte Porque si queréis llevar La uña entera de esto Aparte de que luego Es un horror sacarlo Tienes que estar ahí Con la cetón A diez minutos Con las bolsitas De aluminio Y demás Es un coñazo No sé Este no me ha gustado tanto Me gusta más Cuando el glitter Es finito Y por último Tenemos glitter all the way Como la canción Glitter all the way Bueno Y este es Un concepto Minimalista Del Esmalte anterior Tiene los mismos colores Que el esmalte Que el esmalte anterior Pero el glitter Está muchísimo más Triturado Por lo tanto Es más fácil de aplicar Y no quedan Esos Boyos En la uña También se necesitan Tres capas Así que No sé No son de mis favoritos Estos dos Son los otros Más bien Y nada Ahí termina La colección Holiday Joy De China Glaze La tenéis disponible En maquillaje Además tenéis paquetitos Por si queréis Hacer regalos Y demás También pues O si os queréis Hacer un capricho Tenéis paquetitos hechos Además Hay algunos Que vienen con guantes Y tal O sea que es una cosa Bastante navideña Y bastante No sé Es un detalle Bastante bonito Tres pintauñas Y unos guantes Para que no pases frío En los dedos No sé Me parece muy Muy amorosa Esta colección Además me toca En el corazón Porque la navidad Para mí Es muy muy bonita Así que Ya Tenéis la colección En maquillaje Espero que Os haya gustado Son colores La verdad Muy 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 Navideños Se pueden usar Todo el año Los rojos Se pueden usar Todo el año Pero Para aquellas amantes De los rojos Creo que ahí tenéis Donde elegir Tenéis distintos colores Espero que en las fotos Se aprecie bien Y nada Que Que Espero que os haya gustado Manitas arriba Si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!